¿Cómo van a hacer ya le dieron un rato? Así se despertaron los migrantes que acampan desde hace varias semanas a las afueras de la iglesia Sagrado Corazón en el Paso, Texas. Si no lo has hecho, te conviene entregarte en la estación más cercana de la patrulla fronteriza. Las autoridades entregaron un aviso en el que les anunciaban a los migrantes sobre un operativo especial en la ciudad a partir de este martes. Según la orden del Departamento de Seguridad Nacional, aquellos que cruzaron la frontera de manera irregular sin ser procesados por la patrulla fronteriza, y que no tienen base legal para permanecer en el país, serán expulsados. Y muchos en este campamento improvisado se encuentran en esa situación. Es una incertidumbre porque en realidad no se sabe qué irá a pasar. No sé qué van a hacer con nosotros los migrantes, no sé qué oportunidad tendremos. Y bueno, me voy a entregar con la voluntad de Dios. Otros decidieron entregarse a la patrulla fronteriza tras el anuncio. Migración en este momento los puede expulsar. Organizaciones humanitarias intentaban informar a los migrantes sobre las leyes estadounidenses, en medio de un desconocimiento general. Lleva tu rica Coca-Cola un dólar. La mayoría son venezolanos. Algunos aseguran que iniciaron un proceso migratorio y ahora solo los detiene la falta de recursos para movilizarse a otros estados. La acción ocurre antes del 11 de mayo cuando los procedimientos en la frontera cambiarán. Bajo el título 8 del Código Federal se llevarán a cabo procesos de deportación acelerada para migrantes que sean detenidos por la patrulla fronteriza y no puedan determinar bases legales para permanecer en el país. Hay consecuencias. Por ejemplo, quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por cinco años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden. Bajo las nuevas normas migratorias, los venezolanos seguirán siendo deportados a México, mientras las otras nacionalidades podrían ser puestas en vuelos de repatriación expedita. En otros sectores fronterizos como Brownsville, Texas, las deportaciones a México de ciudadanos venezolanos no se detienen. Según las autoridades, al menos tres grupos con cientos de migrantes de ese país son retornados al país vecino donde muchos evitan estar. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobian, Voz de América. El Paso, Texas, Jorge Agobian, Voz de América.